Y ahora todos vamos a cantar, somos a vallar Y ahora todos vamos a bailar, un homenaje a la historia del Perú Me pego al fondo de mi copa, y no lo puedo evitar Cuando la llevo a mi boca, siento tus besos que llegan con licor ¿Por qué te burlaste de mi amor? Causándome este gran dolor Ahora me entrego a licor, estoy muriendo por tu mala traición Quiero beber esta copa, quiero beber esta copa Quiero beber más licor, hasta perder la razón Quiero beber más licor, hasta perder la razón Quiero beber esta copa Quiero beber esta copa Quiero matar esta pena, que llevo como condena Quiero matar esta pena, que llevo como condena Quiero olvidarte, amor Quiero olvidarte, y no puedo Cuando trato de olvidarte, más te quiero y te recuerdo Siento que me hablas, muy quedo al oído Siento tus pasos, y me llega el perfume de tu amor Me muero por verte, pero nunca lo haré Pues lo que hiciste, yo me perdí Me traicionaste, cuando más te quise Y me humillaste, cuando más te amaba yo Pues hoy prefiero, antes de verte Con mucho orgullo, con mucho orgullo, la muerte Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti Y bien triste, solo pensando en ti Vuelve mujer, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve mujer, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve pronto, vuelve a mi lado Mucho llorado, por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido Mucho he sufrido, por ti mujer Vuelve pronto, yo te amaré con pasión Vuelve pronto, yo te amaré con pasión